Somos una organización de emprendedores. Una organización de soñadores. Una organización de artistas por artistas. Somos una organización de jóvenes con el objetivo de apoyar a niños vulnerables por medio de voluntariado y recaudación de fondos para contribuir en el desarrollo cultural, personal y creativo de los niños de la comunidad. Cantantes, pintores, bailarines y escritores. Buscamos ser una organización que mediante el compromiso y responsabilidad amplíe el desarrollo personal y cultural de los niños musicalenses y para eso necesitamos... ¡Luba Ayuda! Voluntariado, donaciones, eventos. Participa y te otorgamos premios como becas por otorgarle a nuestros pequeños oportunidades de arte. Pequeños Artistas me ayudó a descubrir qué es lo que más me gusta de las artes y ahora quiero ser bailarita. No, pues mi hija siempre había que dedicarse a las artes y ahora con pequeños artistas, pues es posible. Búscanos en Calzadas CETIS 2159. Contáctanos en nuestra página de Facebook o al 01800 Artistas. Pequeños sueños, grandes logros. Pequeñas acciones, grandes resultados. Pequeños artistas, grandes talentos. 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 Gracias.